¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches y feliz día de la madre! ¡Buenas noches! ¡Buenos caminos volvorentos de milita litoral! Quiero con mis losas recordar aquellos bellos momentos en el 7-7-2 que iba llegando la barrabrada del gaucho tarragonos y la bailanza ya se armó para la alegría de la penchana salva tanto chamamel hasta caer la madrugada ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Suena el saco! ¡Suena el saco! ¡Listo le baila el de soplero! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguirá toda la vuelta, le tiro por la cara. El paigüe se me desprecia, cualquier otro padre, me gusta y tengo tantas y no le quiero. No me toca, no me toca, al mar de todo lo que sea. No le tengo a mi barato, no le tengo a mis abuelas, ya no olvido pasar, pase que abro de una carrera. ¡Feliz día para poder a los madres! Soy criollo, trabajador, que me mando lo que me interesa, que si yo me devuelto sin ti, van a ser pochada a montar. Soy que la historia del mar, es el que grita y las aguanta, porque me ganan de pelear. A veces porque tengo plata, estoy tirando el balón, que es un feliz, tengo plata aquí donde quiera. No me importa, no me toca, al mar de todo va a crecer. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. 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 ¡Muchas gracias! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Gracias a Dere Rodríguez por la invitación, bendiciones para todos. ¡Gracias, gente, chamamecera de ley! ¡Hasta la próxima, Dios mediante! ¡Gracias, gente! Este es Federico Andrea, se dice muy buena noche. ¡Vamos, vamos, vamos, con ustedes, los hermanitos de Somoia! ¡Bien! Gracias, seguimos bailando. Y seguimos bailando, sigue la fiesta, ¿vale, chas? Y seguimos bailando, seguimos bailando.